Hola, mucho gusto. Con Poli, aquí está Nita, y también está el jugador, este chico, Kevin. ¡Kevin! Bueno, se me olvida, Kevin. Bueno, les quiero aclarar algo. Hace unos días tuve unas, ¿cómo se dice? Reacciones, reacciones a los jugadores de la América, y me salió el chavo, el Kevin, este muchacho que es muy buena onda, la verdad. ¿Y qué creen? Me estaban poniendo, ay, Wendy, te batió y nada. Obviamente cuando yo dije eso, fue de juego. O sea, fue de juego y todo, porque pues sí, está lindo. Pero es que él es el más... Ya, entonces, vámonos. No, 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 porque él tiene su novia, o sea, está platicando muy bueno que es su novia. Yo respeto, yo respeto eso y no es cierto. No sé si tenga novia, creo que tiene cinco. La Casa de los Famosos se volvió un programa popular en las últimas semanas. La ganadora del reality fue Wendy Guevara, quien se declaró fan del Club América, incluso en una dinámica llamó la atención su interés por Kevin Álvarez, a quien dijo que le mandaba cinco fueguitos de emojis, e incluso le mandó un mensaje, luego te veo y lo cumplió. La influencer compartió en su cuenta de Instagram que ya tuvo una cena junto a Kevin Álvarez. Wendy incluso detalló que tras la dinámica con 2DN, se rumoró que el futbolista la había bateado, pero aseguró que fue falso. Nunca me bateó, ni habló mal de mí, ni fue mala onda el muchacho, señaló Guevara, e incluso demostró que hubo una buena relación. Hasta Wendy bromeó con que no se acordaba de su nombre y sobre las relaciones que tiene el futbolista de América. No sé si tenga novia, tiene cinco, no es cierto, es broma, agregó Guevara. En la cena, Wendy Guevara no estuvo solo con Kevin Álvarez, también la acompañó la cantante Anita y la estandopera Polly Díaz. Anita incluso detalló que la mamá de Kevin Álvarez es fan de Wendy Guevara. No me hizo el feo, muy buena onda el chico, subrayó la ganadora de la casa de los famosos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.